En Twitter, fíjese lo que dice, lo que vimos hoy en la mañanera es la típica definición de abuso de poder, dice el conductor del noticiero más importante de Univision, Univision que por cierto ya logró un acuerdo con Televisa y ya les dieron luz verde para esto. Gracias a Porfirio Vázquez por los 50 dólares.